Señor Jesús en este jueves sacerdotal te quiero poner la iglesia, la vida del Papa, la vida de nosotros los sacerdotes, de los religiosos, de las religiosas, para que nos des las gracias necesarias y podamos ser fieles a tu llamado, que nos podamos mantener en libertad pero con la certeza de que tú vas haciendo historia con nosotros. Señor quiero poner en tu presencia a todos los que a esta hora del día están escuchando, viendo un nuevo despertar. Señor bendícenos, acompáñanos, protégenos, líbranos del mal y del maligno y derrama gracias y bendiciones abundantes sobre nosotros para que se cumplan los sueños, los proyectos, los anhelos, siempre y cuando sean de tu agrado y obedezcan a tu santa y perfecta voluntad. Amén. Padre eterno, guía mis acciones y mis palabras para que este día sea de tu agrado y sea para ti un sembrador de esperanza, sinceridad y alegría. Yo sé que en ocasiones me angustio porque en el mundo diario hay violencia, inseguridad y otras duras situaciones que me hacen temer, que me llenan de desesperanza, tristeza, angustia. Pero yo sé que cuando estás a mi lado, la vida cambia, pues contigo puedo tener tranquilidad, sensatez, paciencia y caridad frente a las cosas que no puedo cambiar. Ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas que me hacen y a alcanzar la armonía, la fe y la paz que sobrepasa todo entendimiento. Perdóname tú también por mis pecados y permíteme escuchar tu voz para hacer lo correcto, para salir de mi egoísmo y donarme a los demás constantemente y sin reproches, porque sé que eso me llenará de verdadera felicidad. Te entrego mi día y mi vida, Señor. Y escucha este texto tan bonito, es de Santiago 1, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Es un texto bellísimo. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia, que la paciencia, que la paciencia los lleve a la perfección y así serán hombres completos y auténticos sin que les falte nada. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Es todo un proceso. Primero, la fe, la confianza en Dios. Cuando uno es capaz de mantenerse en la confianza en Dios, en el momento de la prueba, esa confianza, esa fe nos ayuda a tener paciencia. ¿A qué belleza eso? Entonces, yo me mantengo en la fe, yo persevero en la fe y esa perseverancia en la fe me da la paciencia. Es decir, aprendo a esperar, no en mí, no en los demás, sino en Dios, porque ahí es donde está el problema, que estamos esperando es de los demás. Padre, yo doy mucho, pero no recibo. ¿Usted está esperando de quién? ¿De quién? Aprendamos a esperar en Dios. Entonces, volvamos al proceso. Fe, paciencia y luego perfección. Entonces, yo me mantengo firme en la fe. Esa firmeza en la fe me da paciencia y esa paciencia me lleva a la perfección. Y en ese orden de ideas no me falta nada. Ahí está el proceso. Mis amores, vamos a evaluarnos un poco. A ver, primero, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está la confianza en Dios? Si eso está mal, entonces, por supuesto, lo otro está mal. ¿Qué es lo otro, padre? Ah, que no eres paciente, sino impaciente. Tercero, que no eres perfecto, sino imperfecto. Y tercero, que te faltan muchas cosas para ser feliz. Pero si tu respuesta es, no, padre, voy bien en la fe, voy bien, confío, ah, entonces automáticamente eres paciente. Luego, vas en el camino de la perfección. Y tres, nunca te falta nada. Mis amores, paciencia, por favor, no nos desesperemos. El problema de nosotros es que nos desesperamos mucho, que queremos que todo sea ya y como yo quiero. Y si las cosas no me salen ya y como yo quiero, me enojo, pierdo el control, me descuaderno, me descontrolo, pierdo las riendas de mi vida. Confianza, paciencia, perfección, para que todo te llegue. No como tú quieres, sino como el Señor te lo quiera regalar. Aprendas, aprende, aprende a aceptar de Dios lo que Él te quiera dar. A veces no es lo que uno quiere. Es lo que Dios quiera. Amén. No pelees con eso. No hagas de eso un conflicto. No seas como el niño mimado, la niña mimada haciendo pucheros porque no te llegó lo que tú querías, lo que yo quería. No se trata de lo que tú quieras y yo quiera. Más bien se trata de aceptar lo que va llegando con amor, con fe, con cariño, con paciencia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos.